En Mi Sueño es Bailar, apenas comenzamos y la tensión está que arde. Ahora he llamado a las 10 en punto de allá adentro. ¡Cerdo! ¿Le estás diciendo cerdo? Vine a bailar o a criticar mi cuerpo. En la pista, la competencia está rellida. ¿Quién te dijo que bailabas? Pequi, no esperaba nada de ti. ¿Y quién lo has sacado? Y el próximo miércoles, todos estarán listos para lo inesperado. Pueden llegar a ganar, ¿eh? Mi Sueño es Bailar. El próximo miércoles, a las 7 de la noche, 6 Centro, por Estrella TV. El próximo miércoles, a las 7 de la noche, 6 Centro, por Estrella TV.